Me ha pasado un hecho curioso en la mesa 968. ¿Me puede contar? Estamos en vivo. ¿Qué pasó en esta mesa? Podemos contar todos, porque todos estábamos acá. Teóricamente estaba en una cola haciendo fila, le dimos el sobre a una señora para que votara y nos quedaba esperando. Y no salía, no salía. Y dice un señor, un votante, dice, señora, vaya a golpearle la puerta, no sale, no sale, no sale. Le golpeamos, no salía. Tuvimos que llamar al ejército, a los soldados, entonces vinieron, abrieron, no había nadie. Digo, bueno, no importa, yo voy a tener el documento ahí. Cuando buscamos el documento no estaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Magia, bruja, lo que quiera, que diga, piensen de todo, lo que quieran pensar. Acá lo vieron todos, digamos, todos los que están en la mesa. Todos. Todos. Más la gente que estaba en la fila. Más la gente que estaba en la fila, esperando. No podemos retener el nombre de la persona. Acá. Obviamente llegó, no importa, yo tengo el documento. Cuando voy a buscar el documento tampoco está.